Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Huertas Escobar y hoy con mucho cariño les presento esta canción que lleva a parte y solo un beso y una flor, espero que les guste, es de mi nombre. Dejaré mi tierra por ti, dejar mis campos y me iré lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti abriré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, ser como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al paradis, un beso y un flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es mi género equipaje para cambiar, el arco de agua y las llenas pasan en el corazón. Más allá del mar habrá mi hogar, donde el sol que mañana brillará. Juan Jara mi destino, las piedras del camino, poderos desqueridos siempre nos quedan atrás Hay lugar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, logré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De ti a vivir, pensando en tu sonrisa, en noche las estrellas me acompañarán Sé como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Hay para ti, luz, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo día, las penas pesan en el corazón Soy más allá del mar, habrá un lugar donde el sol y el mañana me llenar Juan Jara mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre nos quedan atrás Hay para ti, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo día, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, habrá un lugar donde el sol y el mañana me llenar Juan Jara mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal!